¡Aplausos! Y yo ya no quiero ser la misma de ayer Hoy voy a cambiar mis reglas Y yo no voy a vivir buscando a quien amar Y si el amor me busca, le voy a gritar Yo no soy de mí, yo no soy de nadie Solo voy a ser de aquel que me ame Yo no soy de mí, yo no soy de cualquiera Solo voy a ser de aquel que me quiera Yo no soy de mí, de mí, de mí Yo no soy de nadie Yo ya no quiero más ter que acordar Con un lugar vacío en mi cama Y yo no voy a vivir buscando a quien amar Y si el amor me busca, le voy a gritar Yo no soy de aquí y no soy de nadie Yo no quiero más depender de alguien Yo no soy de aquí y no soy de nadie Yo no quiero más depender de alguien Yo no quiero más depender de alguien Yo no soy de mí, yo no soy de nadie Solo voy a ser de aquel que me ama Yo no soy de mí, yo no soy de cualquiera Solo voy a ser de aquel que me quiera Yo no soy de mí, solo voy a ser de aquel que me quiera Yo no soy de mí, yo no soy de nadie Yo no soy de mí, solo voy a ser de aquel que me quiera